Música Muy buenas amigos, amigas y bienvenidos a Apple 5x1, os habla Fernando del Moral y hoy estoy aquí para anunciar un sorteo si, estamos que lo tiramos, hace unos días sorteamos la funda de piel Frama para iPhone 5 gracias a nuestro patrocinador y de nuevo, gracias a nuestro patrocinador galletomac, arroba galletomac en twitter vamos a poder realizar un nuevo sorteo en este caso es para aquellos usuarios que tengáis un iPad 2 en adelante se trata de una funda flexible perdón, una funda no, un teclado flexible para iPad 2 en adelante y es un teclado bluetooth, vale es este teclado que estáis viendo en pantalla, os lo voy a poner, vale para que lo veáis un poquito viene de la mano de Otilus Otilus.com es la web donde podéis conseguir este teclado para los que no tengáis la suerte de poder conseguirlo y como veis es un teclado bastante chulo, bastante bonito y que al ser flexible pues le da una comodidad brutal para poder llevarlo en cualquier lado ya que no pesa nada bueno y luego también la autonomía de este teclado es bastante elevada gracias pues bueno a su batería y luego también que también se puede recargar mediante USB lo dicho de todas maneras si queréis saber más datos sobre este teclado lo único que tenéis que hacer es visitar nuestra web donde hay un análisis de este teclado ya para que lo podáis leer todos vosotros si lo queréis sino también en la web de Gadgetomac podréis ver todo lo relacionado con este teclado que lo analiza perfectamente al detalle bueno que tenéis que hacer si queréis ganar este teclado pues como siempre utilizar las redes sociales tenéis que utilizar el hashtag sorteo tecla 5x1 repito sorteo tecla 5x1 y con mención a nuestro patrocinador arroba Gadgetomac como siempre ya lo sabéis lo único que cambia es el hashtag sorteo tecla 5x1 podéis mandar tantos mensajes como queráis cuantos más mandéis más posibilidades tenéis de ganar así que nada chicos esto es todo os deseo muchísima suerte y nos vemos si no pasa nada porque la otra vez se aplaza un poquito si no pasa nada nos vemos el miércoles a las 10 de la noche para conocer el ganador del sorteo aquí en el canal de Apple 5x1 adiós